Money, 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 oh padre, en aquí tu hijo, Pachá García Javier, muy duro, el show es suyo papá, muchas bendiciones, yo que hasta día. Muy bien Pachá, Francisco Javier García, muchísimas felicidades, nosotros tenemos el mejor contenido de la televisión dominicana, música, tenemos análisis político, tenemos estrellas por siempre, entrevistas internacionales, pon chaval hoy el contenido. Hoy en vivo, Mark B en concierto, en vivo, miro ya, en vivo, el caata, dame más Pachá, Raymond y Miguel son reconocidos como estrella por siempre, además nuestra visita al palacio presidencial con motivo de nuestro sexto aniversario, de tú a tú con el presidente de la república licenciado, Danilo Medina, premio, ayudo a los más necesitados, los trabucazos, Alberto Saga es reconocido como gente de éxito, Milton Morrison es reconocido como estrella por siempre, con super exclusiva, Ozuna el más pegado, Nicky Jam, de tú a tú con el Pachá, Joseph Tavare te da los números de la lotería, rumbo a nuestro sexto aniversario, sábado 16 de diciembre, gratis, ven a buscar tu navidad, tengas afuera de color visión, este sábado tienes que verlo, pégate y gana con el Pachá. Un super contenido tiene el alma y la voz del pueblo en el día de hoy, por el cual usted en casita no se debe despegar de su televisor, para que ganes muchísimos premios con la tómbola millonaria, es facilito, llamando al 8096221120, 1120 nos dice de donde nos llama, nos da tu cédula y automáticamente está participando para ganar muchísimos premios en Pégate y Gana con el Pachá. Y el muñequito del Pachá no te puede despegar, ¿por qué? Porque tienes que anotarlo cuando salga en cualquier segmento del programa y decirnos en dónde salió y cuántas veces en el desarrollo del programa, para que ganes muchísimos de electrodomésticos y dinero en efectivo, porque Pégate y Gana con el Pachá, premia tu sintonía. ¡Charlie! Ayúdeme que ya los años, son 43 ya. Que entre que Izairi sí, que entre que Izairi. Pégate que tú a... ¡Yulay! ¡Ataca, Yulay! ¡Ataca, Yulay! La televisión es tiempo, mami, esto es juego. Y que entre Sol, Yulay, que entre Sol. Que entre... ¡Mabelita, Mabelita, Televisión es tiempo! Corazón, corazón, y Laurita, corazón, corazón. Que entre Ángel Luis, Corporán, Ángel Luis, Corporán, Ángel Luis. ¡Ataca, Ángel Luis! ¡Ataca, Ataca, Ataca! Ataca Angel Luis Mi hermano Charlie El mejor de los productores Atención Pamela Y atención Yagna Tavares Cuídeme lo que me lo voy a traer para acá Es una estrella Eso es lo que se llama un protagonista Detrás de las cámaras Productor de Pamela Yagna Bueno con María Cela también Sí María Cela Vicepresidencia en Telemicro Trabajador bueno La gloria de Dios Bueno amén gloria de Dios Cuanto talento Te amo Cuando el quiere llevar El programa de ya No pamela se tira el show Si el que quiere llevar No lo programa Cristina Heredia Reineiro Lara y Brenda Ross Tienen la responsabilidad Pero antes recuerden Que el sábado 16 de diciembre Atención Los Minas Atención Huachupita Atención Barahona Atención Santiago Desde las 11 de la mañana Las primeras 2000 personas Que lleguen aquí a Color Visión El sábado 16 de diciembre Que celebramos nuestro sexto aniversario Se le va a entregar su caja navideña Se le va a entregar su caja navideña Pero también al mismo tiempo A esas primeras 2000 personas Le estaremos dando los boletitos Para que se ganen más adelante Sus electrodomésticos Recuerden que estaremos Desde las 7 horas Desde las 12 del mediodía Hasta las 7 de la noche Como lo hacemos Como lo hacemos todos los años El año pasado lo hicimos en el anfiteatro Pero desbarantaron las puertas Rompieron todo Y Domingo Bermúdez dijo No Este año van para la calle Porque no hay gobierno en la calle Emilio Ángeles Ahí está Emilio Ángeles Que más adelante Tiene sus segmentos Los trabucazos Al igual que Menando A la chispa John Berry Y Rafael Caminero Que están por ahí Desde aquí el abrazo Para mi amigo y hermano Está al ladito de Magia Dionisio Santana Yo no sé Cómo que tú no estás aquí Martín Esposo Te ha secuestrado En el tribunal de la tarde Te amo Llegó Capel Y Kiki Antún Pero ese es mío Hicimos el gobierno De la tarde juntos Dionisio Te amo Estoy muy orgulloso de ti Magia Polanco Que es mi asistente personal Vino un día Que un tal Duque Iba a romper Pero Duque no ha pasado nada Con él Y ahora viene que me trae la bala Yo no aguanto un año más papi Brenda Ross La responsabilidad del ser humano Es vital Si una gente te invita una hora Para verte y no está ¿Cuál es el rol? Esperarlo, llamarlo ¿Qué se debe de hacer? Bueno, se debe de esperar Entonces si uno falta Lo que tiene que pedir Disculpa y perdón Es verdad Entonces allá afuera Hay mucha gente irresponsable Hay mucha gente que se ha adueñado Un llamado celular Que le dicen que no hay minutos Buscando excusas Que la batería Usted tiene que ser responsable Y disciplinado Dios Es un Dios de orden Es un hombre de palabra El viernes en la noche Yo había hecho un compromiso Con Rafa Rosario En su restaurante Los ojos se me cerraban Vine desde el miércoles A la madrugada Para estar aquí jueves y viernes Porque si no me tiro a la calle No se me dé el evento José Andrés Francisco Javier Al Palacio Nacional De José Ramón Peralta Me le tiro a Francisco En la lotería Que voy donde Simón Lizardo Le digo Padre Tengo que la movi Un adelanto Tengo que la tarima Y yo Estoy sofocado Y joseo permanente Entonces Rafa Rosario Me esperó En su restaurante Y me dijo La verdad que hay que Bajarte de baña Este maldito loco Por eso que ha llegado Porque falta del talento Disciplinado Míralo aquí Ha llegado primero Lo que yo Bomba Si no hay disciplina Ni hay respeto Ante los demás No hay razón Por qué vivir Porque Dios Es un Dios de orden Y al que tenga Que pedirle disculpa Y perdón Pídasela Pero sea disciplinado Y respetuoso Brenda El pastor Rainero Lara Y usted Pastor pero vengan los cuatro Esto es increíble Espérate manguilla Tú me vas a meter a la bala ahora Tú me trajiste al duque Y me prometiste una vaina Y ahora con otra cosa Este pastor es tan noble Que él cede su espacio Para dárselo a su hermano Y él no sale Hablen de la palabra de Dios Que este país Y Estados Unidos Que nos ven vivos Vida satélite Tiene mucha necesidad Antes de iniciar Pachá Quiero felicitar A una persona muy especial Una persona que quiero mucho Y está de cumpleaños hoy Felicitamos a Emilio Ángeles En el día de su cumpleaños Deseándole Que el Señor lo bendiga inmensamente Estamos muy felices Amén Y rápidamente Vámonos a la palabra Que se encuentra En el libro de Lucas 8 Y Lucas 19 En el libro de Lucas 8 Nosotros vemos un hombre Llamado Jairo Que su hija se murió ¿Quién busca un milagro De sanación? Cuando le están diciendo Que su hija está muerta Solamente una persona de fe Solamente una persona Que cree en Jesús Así mismo también Le pasó a Saqueo Él quería conocer a Jesús Y había tantas personas A su alrededor Que él aún siendo más pequeño Que los demás Tuvo que subirse a un árbol Y Jesucristo miró hacia arriba ¿Pero por qué miró hacia arriba? Porque el Señor sabe Cuando tú le estás creyendo El Señor sabe Cuando tú tienes fe Hay cosas que Dios puede hacer Pero Dios no la va a hacer por ti Porque Él quiere que tú creas El Señor quiere que tú tengas fe En aquello que parece Que no tiene solución En aquello que parece Que no tiene una salida Ayer en la cruzada Del estadio olímpico Conocí a una mujer Que fue a pedir Un milagro de oración Por su hija Que se encontraba interna En el Angelita Y ahí en el estadio La llaman Y le dicen que la niña murió Y la mujer se pone a llorar Y quiere salir del estadio Histérica Porque su niña de tres años Está muerta Y es ahí cuando yo agarro A esta mujer Y le digo Óyeme Tú no te vas Porque Dios está aquí Esto es un lugar de milagros Esto es un lugar De esta nación Órale a Dios Y el Señor Así como hizo Con la mujer Con la hija de Cairo Le puede dar vida A tu hija No dejes de creer Un milagro Simplemente porque Sientes que no hay salida Nunca está el final Y la última palabra La tiene Jesucristo Amén Dios bendiga Cuanto adoras a Cristo Dale un aplauso A rey de reyes Y Señor de señores Amén Leemos la palabra En el libro de Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 10 Dice Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado Al lago de fuego Y azufre Donde estaba la bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Gloria a Dios Amén Quiero decirle en esta hora Que hay un ser espiritual Que se llama Diablo O Satanás Pero hay un ser espiritual Que se llama Jesucristo de Nazaret Dios Satanás vino A engañar las naciones Jesucristo dijo Que no lo ignoráramos Porque él andaba Como león rugiente Alrededor Buscando A quien devorar Satanás Tiene las naciones Engañadas En la droga En la prostitución En la muerte Derramamiento de sangre Y muchísimas cosas Pero la palabra dice Que Cristo vino A destruir La obra de Satanás Para eso vino Cristo A quitar La llave del diablo Le quitó la llave Satanás no tiene poder Sobre lo que aceptamos A Jesucristo Como salvador Y señor De nuestra vida Jesucristo es el camino Él es la verdad Y él es la vida Y nadie va al Padre Si no es A través de él El que tiene a Cristo No le falta Nada Satanás no tiene poder Sobre los hijos de Cristo Dios le bendiga Y Dios le guarde Y Dios siga Respaldando este programa Que le ha abierto la puerta A Jehová De los ejércitos En el nombre de Jesús Y te lo dije Frédéric Martínez Tú le abriste la puerta A Dios Y el que le abre La puerta a Dios No hay diablo Que se la pueda cerrar Dios le bendiga más Y a su nombre Gloria A su nombre Gloria Denle un aplauso fuerte Rey de reyes Señor de señores Más fuerte Más fuerte Que para Dios Vamos a orar Agarrémonos de las manos Todos Este es el mejor momento De oración Hay personas que están En los Estados Unidos Esperando este momento De oración Para hacer cadena De oración Se agarran en la familia Porque si Jehová No edificara la casa En vano trabaja Los que le edifican Gloria a Dios Las armaduras de Dios Es la oración Ora Interceda Vamos a orar Para no llevar la violencia El suicidio está acabando Pero todo lo ponemos En Cristo Que nos fortalece Cierre sus ojos Amante Padre Rey celestial Por amor a tu Hijo Jesucristo Señor Tú viniste Para que tengamos vida Y la tengamos en abundancia Gracias por este día Gracias por este momento Gracias por esta hora Padre amado Gracias por la vida Gracias porque respiramos Te pedimos perdón Sin algo te hemos perdido Señor Perdónanos Padre Santo Trae la unidad En la familia Señor Trae la unidad Que aprendamos a valorar Lo que tú nos has dado Quita toda ira Quita toda contienda Quita todo celo Padre Santo Aleja el suicidio Jehová Tú eres un Dios grande Tú eres admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Señor Este país está en tus manos Señor Glorificate Padre Santo Desde ahora y para siempre Que vayamos a la iglesia No importando la religión Sino que vayamos a la iglesia Siempre y cuando Se nos hable de Cristo Jesús Gracias por tu presencia Y gracias porque los ángeles de Dios Están aquí Que toda persona que toque el televisor ahora Se ha sanado Jehová En el nombre de Jesús Sana ahora en el nombre de Jesús Gracias por el milagro Toquen los televisores Toquen los televisores La gloria de Dios La gloria de Dios está de manifiesto Dame aquí Dame aquí Dame aquí La gloria de Dios está de manifiesto Está limpiando los aires Está tocando corazones El Señor está con nosotros La gloria de Dios Hay un pastor que está aquí en el país Que vino de África Y hay gente que está diciendo que son brujos ¿Qué es el brujo? Porque está haciendo milagro Está levantando Está sanando Porque Dios es el protagonista No se confundan Ellos vienen aquí a orar Pero mire el manual El día que se me salgan de ahí Tienen problemas conmigo No pueden venir aquí Y decir No, que Dios dijo No, no, no Es aquí Que hay que hablarme con el hermano No es la Biblia Esto no es lo loco Yo estoy formado Bajo la base del cristianismo Que Dios me tiene aquí con un propósito Pero la obra que él comienza La termina Mira a mi hijo Igor Federico Predicando En la 184 y 4 Washington En el Acto Manhattan En la iglesia Buenas Nuevas De Luis Antonio Valera Mira a Natalia Igorina Rodríguez La madre de Igor y de Inmanuel Una mujer que muchos de ustedes conocen La mujer que ha estado conmigo Los últimos 25 años Esa mujer frente a un púlpito Lo que Dios unió No lo desbarata el hombre La mente está morando hermano Pero no hay fome Esa mujer no se de ni matado Gloria a Dios Dios ha desatado bendición En cada uno de ustedes Un abrazo Puede ser que es la primera vez Que ustedes estén oyendo esto Porque el mundo del celular El whatsapp Y el ambiente Lo tiene confundido Míralo ahí Ese es mi hijo Igor Federico Que predica la palabra de Dios No por complicar Vamos a tener reverencia Bueno Ahí está Igor Federico Y del otro lado Está Natalia Igorina Rodríguez Que me casé en 1994 Con ella En Santiago Cuando me hicieron una campañita De que yo era gay Para hacerme daño Porque hay gente mediocre Que no hace nada Ni deja que el otro haga Enanos mentales fracasados Me preguntaron esta semana Creo que fue José Antonio Por una portada En el periódico nacional Pachá y las críticas Yo a manera que me pongo vaselina A mí todo me resbala ¿Y tú crees que es fácil Ser el Pachá? ¿Y tú crees que es fácil Haber llegado hasta aquí Cuando todo el mundo pronosticó Que esto no iba para ningún lado? ¿Y tú crees que de un humano Viajar todos los fines de semana Con un avión desde Nueva York No sepa hombre Pero es Dios que lo hace ¿Eh? La televisión y negocios Esto se jodió El que diga que este negocio Está jodido Todavía yo compro el pasaje Todos los fines de semana Una encima de otra ¿Eh? Hay gente que piensa Que es gratis el pasaje El poder está en Cristo Jesús Para vencer Este es el momento De salir de una maldita palabra Yo tengo 10 años oyéndolo Eso es mentira Eso es Satanás Y que es la depresión Yo nunca había oído eso en mi vida Ni que estoy depresivo Me da cerca un momento de amor Que haya caído emocionalmente Tú ves tú Tú estás así porque tú quieres Tú estás mal porque tú quieres Tú estás mal ¿Tú sabes por qué? Porque lo más grande de la vida Es reconocer tu error Y reconocer Yo estoy mal Cuando tú vas alcohólico anónimo Lo primero que te dicen es Reconoce que tú eres alcohólico Pero cuando tú lo reconoces Yo soy alcohólico Ahora podemos trabajar contigo Tú tienes que coger el celular Tú tienes que respetar a tu entorno Porque tú tienes tres hijos Y ya tú eres un viejito Siete Siete muchachos Tú tienes que respetar a tu entorno Cuando tú no me tomas la llamada Tú me estás diciendo Que yo no sirvo para ti Entonces tú tienes que respetar tu entorno ¿Cómo tú quieres que te tome el teléfono Si siempre estoy haciendo el amor? Ay no Busquen de Dios que es la única verdad Oren conmigo Oren conmigo Cierren sus ojos Cierren sus ojos Cierren sus ojos Cierren sus ojos Quiero los ojos cerraditos Cierra los ojos Todos conmigo Todos conmigo Tienen que creerlo en su corazón Mueve las cámaras Valoy Que tú eres el mejor director de cámara Aquí hay Nelson Cava ¿Cuáles son los otros metales? Es un aprendiz de Valoy Es bueno Repitan conmigo Todos conmigo Padre Padre Reconocemos Que somos pecadores Que Cristo murió en la cruz Que nos liberó del pecado Que nos ha dado la vida eterna Inscriba nuestro nombre En el libro de la vida Que aceptamos Como nuestro Señor Señor y Salvador Libéranos de Satanás Libéranos de Satanás Libéranos Señor Hoy es el día Para que toque nuestros corazones Y ponga amor en cada uno de nosotros Libéranos de ataduras Libéranos Señor Rompe cadenas En el nombre poderoso de tu Hijo Amado Jesucristo Amén Y el pueblo de Dios dice Amén Y el pueblo de Dios dice Amén Desea un abrazo a todos Por favor y dale un aplauso fuerte A Rey de Reyes En la Unión